Música ¿Me pueden explicar? Esto es tremendo Épica tormenta, épica La verdad que no he tenido una tormenta así Desde septiembre Desde septiembre de este año Es épica Es increíble La tormenta que se formó ahora mismo En el sur de la provincia de Santa Fe ¡Guau! Música Música Y bueno, ahora sale el sol Ya hay todo muy épico en el cielo La verdad que se desarrolló muy, muy rápido esta tormenta Que la venía viendo y dije ¿Puede ser esta? Y fue nomás Me había ido al campo De mi casa que estaba ahí a dos cuadras Y dije Bueno, filmé algo y saqué un par de fotos ahí Y dije, bueno, me tengo que ir al campo, ¿no? Demoré al llegar a... Creo que hice unos 4 kilómetros fácil Con la bicicleta y todo Y bueno, pude capturar esto Que estuvo buenísimo Estuvo buenísimo, la verdad Así que bueno La tormenta se debilitó Cuando venía avanzando justamente para mi zona Se debilitó la tormenta Por suerte, ¿no? Porque yo estaba en el medio del campo Y dije No, man Me tengo que ir Porque si no se me va a largar a llover Acá en medio de la nada Ese es el peligro de salir con la bicicleta Así que no lo ganas La verdad que no quería salir Pero... Porque la tormenta la tenía muy, pero muy cerca Necesitaba salir porque Necesitaba grabar esta tormenta Pero bueno Pude agarrar la bicicleta Y poder venir Y sacar un par de fotos Y hacer videos Así que nada El sol se va recién Ahora Con Nubosidad Sí Porque hay Otra vez Desarrollo de tormentas Acá en el sol La prensa de Santa Fe La chance de tener tormenta hoy Eran bajas Pero Tuve la oportunidad De ver La tormenta ¿Sí? Que es diferente De que haya tormenta Y de ver Una tormenta A mí me gusta siempre Ver la tormenta Solo que tenga un dominator Y te metas dentro de la tormenta Y te caigan cascotes De granizo Pero Ahí sí me metería de lleno Pero bueno En fin Este frente de ráfaga Sí Qué bueno No No ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Miren esa nube de tierra! ¡Miren eso! ¡Miren!